Ugly, feo, desagradable. He is nice, but ugly. Es simpático, pero feo. Handwork, deberes. Tarea. You have to do all your handworks. Tienes que hacer todos tus deberes. Beautiful, precioso, hermoso. Got a beautiful view of the sea. Qué preciosa vista del mar. Office, oficina. Post office, la oficina de correos. Countryside, campo. We went for a walk in the countryside. Fuimos a dar un paseo por el campo. Sock, calcetín. Troy loves to wear blue socks. A Troy le encanta llevar calcetines azules. Feeling, sentimiento. Animals have feelings too. Los animales también tienen sentimientos. Week, semana. In a week, dentro de una semana. Kitchen, cocina. The house had a large kitchen. La casa tenía una gran cocina. But, barco. We went to a Miami by court. Fuimos a Miami en barco. Place, sitio. Lugar, colocar. This is place I was talking to you about. Este es el sitio del que te he estado hablando. Diccionario, diccionario. You should use the diccionario. Diccionario. Deberías usar el diccionario. Shower, shower. Ducha. He is in the shower. Está en la ducha. Exercise, ejercicio. Swimming is good exercise. Swimming is good exercise. Nadar es un buen ejercicio. After, después. He'll go home. After the exam. Iré a casa después del examen. Loud, fuerte. Ruidoso. He has a very loud voice. Tiene una voz muy fuerte. Buy, comprar. Billy is going to buy a house. Billy se va a comprar una casa. Read, leer. Chris reads the newspaper every afternoon. Chris lee el periódico cada tarde. Drink, beber. Drink heavily. Beber mucho. Tiger, tiger. To fight like a tiger. Tiger. Pelea como un tigre. Go, ir. Go to your room. Vete a tu habitación. Ask, preguntar. She asked me if I wanted dinner. Me preguntó si quería cenar. Morning, mañana. Early morning. Temprano por la mañana. Child, niño. Hijo. This is the history of a child. Esta es la historia de un niño. Shoe, zapato. A part of you. Un par de zapatos. Evening. Noche. Tarde. My friends are coming over for dinner this evening. Mis amigos vienen a cenar a casa esta noche. Sunny, soleado. The forecast for today says it was going to rain, but it is sunny. El pronóstico para hoy era de lluvia, pero está soleado. Forest, bosque. Monkeys live in the forest. El mono vive en el bosque. Beauty. Belleza. She really is a beauty. Es una verdadera belleza. Number, número. Five is a prime number. College. Universidad. Did you go to the college? Fuiste a la universidad? Small. Pequeño. A small quantity. Una cantidad pequeña. Fast. Rápido. As fast as I can. Lo más rápido posible. Well. Bien. I know her well. Lo conozco bien. Interesting. Interesante. That's an interesting point. Ese es un punto interesante. Body. Cuerpo. Jake takes care of her body. Jake cuida su cuerpo. Fam. Telefono. Would you answer where the phone, please? ¿Podrías contestar el teléfono, por favor? Cut. Cortar. I cut my hand. Me corté la mano. Study. Estudiar. Estudio. I want to study medicine. Quiero estudiar medicina. Fag. Niebla. The fog was sink. La niebla era densa. Umbrella. Paraguas. We need umbrella. Necesito un paraguas. Health. Salud. To be a port held. Está mal de la salud. By. Port N. The building was built by an architect. El edificio fue construido por un arquitecto. We'll go to the Madrid by AVE. Iremos a Madrid en AVE. Quick. Deprisa. Rápido. Here reacted really quick. Reaccionó muy deprisa. Do. Hacer. Do homework. Hacer los deberes. Test. Exam. To take attempts. A test. Hacer un examen. Glad. Contento. I'm glad you called me. Estoy contento de que hayas podido venir. Apple. Manzana. Backed apple. Manzana asada. Media. Medios de comunicación. All the media is covering that history. Todos los medios de comunicación están cubriendo la noticia. Chip. Astilla. Desportillar. There are good chips around the tree. The trees. Hay astillas de madera alrededor del árbol. 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 Hay astillas de madera alrededor del árbol.